Nos encontramos con Luke Farrell, lanzador de los mejores lanzadores de esta temporada dentro del grupo de importados de los Tigres de Licea y vamos a conversar porque es su primera experiencia en la República Dominicana, de hecho hasta visitando la República Dominicana es la primera vez que lo tenemos aquí. Es tu primera vez aquí, no solo en la Liga de Winter, es también visitar aquí. ¿Qué es la experiencia y el nivel de la Liga? Me encantó, me dijeron antes de venir aquí que era el mejor de la Liga para jugar y que era el más difícil para jugar, y lo fue. El nivel de competencia aquí está alto y ha sido una gran experiencia para mí para experimentar lo que es la Liga Dominicana. El nivel de competencia y cómo eran realmente los bateadores, y dice que lo ha comprobado, y a pesar de eso ha tenido muy buenos números. Él, la semana pasada, no estuvo en roster y en la alineación, en la rotación abridora, y muchos de los fanáticos ya estaban preocupados porque, como ya bien mencionábamos, ha sido de los mejores lanzadores de los Tigres de Licea. ¿Hasta cuándo estar aquí? Precisamente por eso, porque como ya no lo tuvimos la semana pasada, a ver cuánto sería el tiempo del abridor Luke Farrell con el equipo de los Tigres de Licea. ¿Fans were worried about last week? Porque you were in the pitcher rotation last week. ¿What happened? ¿Y for how long are you planning to stay here? Tonight was my last start here. Yeah, I'm going to be taking out tomorrow, but yeah, last week I ran into some trouble against Ciantes. I'm glad tonight we were able to come out, hopefully on a winning end, and we're still playing right now. But no, it was definitely nice to come back and make up for a bad game last week. Bueno, dijo que esta va a ser, pues, su última salida y que, de hecho, agradece que le haya ido tan bien con el conjunto de los Gigantes. Recuerden que los Gigantes esta semana, y este es el segundo de los cuatro partidos que tienen programado con los Tigres de Licea. Una de las cosas que me llamó la atención fue que su padre estuvo en la última salida aquí, en el Estadio Quisqueya. ¿Cómo fue la experiencia de ver a su padre viéndolo en el Estadio Quisqueya? Un escenario diferente. Tu padre estaba aquí en tu último start, y también todo el mundo estaba diciendo, oh, su padre está aquí, y eso es muy feliz de ver. ¿Qué es lo que te sientes? ¿Qué te sientes de tu padre viendo en otro escenario? Sí, fue un montón de divertido para él poder llegar a subir. Nuestros escenarios no se encuentran mucho porque estamos jugando y entrenando. Así que para eso suceder es bastante especial. Y espero que la próxima vez que me vea a mí pique, espero que estoy pique contra ellos. Bueno, dijo precisamente que se le hace difícil a veces que puedan combinar que estén los dos libres. Y él pues tuvo la oportunidad, su padre tuvo la oportunidad de venir a verlo, y quiere que para más adelante también eso se siga dando, que su papá tenga la oportunidad de verlo, y hasta de estar juntos jugando. Él como coach y él como jugador. Así que, vamos a, como es su última salida ya, hoy fue su última salida, vamos a invitar a que le dé un mensaje a toda la fanática de Azul, porque él definitivamente se convirtió en uno de los grandes favoritos. You were one of the big favorites here about the fans, because you're a good performance. What about a message for all the fans, all Lisey fans? Lisey campeón. That's the best message he can make. Gracias, Luke, y muchísima suerte para más adelante. Thank you very much. Gracias, Lisey, fue una gran experiencia para mí. I don't know Spanish really good. Un poquito. Seguimos con más de Lisey TV.